un saludo para toda la raza que me mira en todos los centros de madrid y aquí en estados unidos para el nuevo california y una forma fácil para poder trabajar un saludo 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 Que van estos dólares, miren, palomos, eh, puro dólares, miren, espacios. Miren, espacios. Miren, espacios. Miren, sirve hasta para hacer hoyos, miren, martillo, eh, no solo para acabar, miren, para pegarle los plavos. Miren, espacios. Miren, espacios. Miren, espacios. ¿Ah? ¿Dónde? La gente dice, no, porque él está unido, porque él está alineado. Pero, cuentan tardando los dólares acá. Porque la gente que está aquí se da cuenta que el sueño americano es levantarse con sueño y acostarse con sueño. Pero todos queremos estar acá. ¡Suscríbete! 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 ... 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